Este posiblemente sea uno de los peores unboxing que he hecho Estoy en medio de una tormenta eléctrica, tengo más de 10 horas Ya gasté todos mis power bank Así que voy a aprovechar para desempaquetar este Que iba a ser un video muy especial y toda la cosa Pero voy a aprovechar para desempaquetar este de los amigos de Xiaomi Se trata del Mi Power Bank 3 Es un power bank ultra compacto Y que tiene un par de muy muy interesantes características Lo primero que destaca la caja 10.000 mAh 10.000 mAh Tenemos tres formatos de puertos Aquí microSD para cargarlo Para sacar hacia dispositivos y poder cargar a otros equipos USB-C y tenemos dos USB-A Esto es lo que estamos viendo aquí Así que sin más pérdida de tiempo Porque posiblemente la luz que estoy utilizando no va a aguantar mucho Vamos a utilizar nuestra fina herramienta Y vamos a sacar esto de aquí Aquí en la caja nos encontramos un cable micro Esto es USB-C Es interesante Y me gusta Es bastante pequeñito, cortito Y es plano O sea que no se va a enredar con nada USB-C a USB-A Eso es lo primero que vamos a ver Lo ponemos a un lado Aquí tenemos la típica documentación También la vamos a poner a un lado Les dije que esto iba a ser un unboxing atípico Y aquí está el producto Se siente Se siente raro en la mano Ok, ahora todo tiene sentido Esto tiene No sé si pueden escucharlo Tiene una textura Me gusta Espa, qué diferente Parte de abajo Nos indica que tiene 10.000 miliamperes Como lo están viendo aquí Y aquí tiene una cobertura Que vamos a retirar en este preciso momento Ok Aquí nos encontramos con dos USB-A Un USB-C Y un USB-Micro-USB Este es para cargar el dispositivo Aquí tenemos un indicador de batería Como ven Este nos dice que le quedan Sería como 2% O 50% de batería más o menos Así que vamos a ver Qué va a ocurrir Ok En términos de configuración O qué puede ofrecer este dispositivo Lo primero es que viene con carga rápida Una salida máxima de 22.5 watts En nominal Son unos 5.500 miliamperes Eso es si utilizas los USB-A En el caso de este que está aquí Que es el USB-C Puede dar 10.000 amperes A 37 watts Así que eso es carga súper rápida Y capaz de cargar Uno de nuestros dispositivos En muy muy poco tiempo Bueno Como les dije Esto es un unboxing Bastante corto De este que es el Mi Power Bank 3 Ultra Compacto De 10.000 mAh Me gusta el tema de la textura Es bastante diferente Y lo portable Significa que cabe en cualquier bolsillo Como están viendo Bastante, bastante práctico Así que nada Vamos a empezar a utilizarlo Porque ya no me queda batería En los dispositivos Hasta una próxima Recuerden que tienen Más información sobre tecnología Visitando GadgetDominicana.com Pásense por nuestro canal de YouTube Suscríbete Activa la campanita Eso nos ayuda con el algoritmo Y danos un like Si te gustó Nos vemos en una próxima Que yo voy a conectar Inmediatamente este A mi Galaxy S22 Ahí empezó Carga rápida Lo indica inmediatamente Así que Bye bye Nos vemos